El chuelo, ya casi para llorar, un erupo muy afligido, ya me canso de buscar. Un amor por resto mío, bajo la sombra de un árbol, ya con paz de mi guitarra, canto la eneste guapando, porque la vida se acaba, y quiero morir cantando como mueran duras y ganas. Un amor por resto mío, bajo la sombra de un árbol, ya con paz de mi guitarra, y quiero morir cantando como mueran duras y ganas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!